Para definir estrategias y acciones que se integrarán al Plan de Gobierno Municipal 2021-2024, así como establecer ventanillas únicas para agilizar y reducir tramitologías de pagos y solicitudes de permisos, la alcaldesa electa de Centro, Yolanda Ozuna Huerta, se reunió este día con integrantes de la Coparmex Tabasco. Luego del evento que se realizó de manera privada en las instalaciones de la Coparmex en la ciudad de Villahermosa, la presidenta municipal de Centro afirmó que fue una reunión muy productiva, pues los integrantes del organismo patronal expresaron sus inquietudes. Fue una reunión muy productiva donde le planteamos todas las actividades que estamos considerando para integrar en el programa de trabajo del ayuntamiento a partir de octubre y que podamos también tener una retroalimentación. Y creo que fue una reunión productiva donde también ellos, bueno, pues me plantearon una serie también de inquietudes y de coordinación de los servicios, de los servicios públicos que ya también se ha reiterado, ¿no? El trabajo que haremos en este sentido, en las coordinaciones también de proyectos para que todos estemos coordinados porque lo que queremos es un municipio de centro con igualdad, con crecimiento y una ciudad de Villahermosa competitiva. Así también el presidente de la Coparmex Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano, manifestó que una de las solicitudes que hicieron a la nueva autoridad municipal fue que se establezcan ventanillas únicas para reducir trámites. Fue un diálogo empresarial, un diálogo donde le expusimos las preocupaciones que tenemos como empresarios, coincidimos en todos los puntos donde se requiere de trabajar en unidad. Se le planteó el tema de los retrasos que existen en la tramitología. Ella planteaba dos estrategias que va a echar a andar, que tiene que ver con la ventanilla única y la digitalización. Trabajar a través de aplicación móvil que permita agilizar, esto va a permitir agilizar los trámites y reducir los posibles actos de corrupción de pagos a la mano. En la reunión se acordó también establecer una agenda para reuniones periódicas con el organismo empresarial y con ello haya una comunicación directa con los generadores de empleos y el ayuntamiento de centro. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TVT.